Bueno, andamos muy calientes, vieron cómo terminó el partido, para nosotros injustamente, ya me dijeron algunos papás que vieron el video y no hay de dónde haber marcado la falta que marcó, gol de último minuto, de último segundo, los chavos se sienten un poco agredidos por el árbitro, pero el Lagartos no tiene la culpa, hizo su partido, lo hizo muy bien, nos sentimos muy muy agredidos, de verdad que no había pasado, bueno nos pasó hace dos semanas en Campeche, nos pasa ahorita con un fuera de lugar clarísimo y ahorita que termina en gol y metemos un gol y me lo anula de último segundo, ya no sé qué pensar, tengo mucha bronca y ahorita me termina expulsando a un jugador que dice que le habló de más, nada bueno, desastrosamente en la cuestión del arbitraje para mí. ¿Piensan a lo mejor poner algún tipo de queja ante la federación, a la comisión de arbitraje? Pues mira, esa situación ya la tiene que ver mi directiva, la verdad es que ya es cuestión de ellos, nosotros ya no vamos a hacer nada al respecto, ya pasó el partido, lo pudimos hacer en los 90 minutos y no se hizo y listo.